Pero en cuanto a nosotros como Consejo Municipal, les quiero decir de que tenemos la oficina forestal, quiero dejar el tiempo desprecito de mi atención para que nos vaya explicando un poquito cuál es el procedimiento. Si en estos momentos es el momento de poder dar los pasos necesarios, y cada quien creo que aquí no se limita a nadie, sino tener los procedimientos y cuáles son los pasos. Si tenemos que asesorarlos a ustedes qué es lo que se puede hacer, lo vamos a hacer. Y también las personas que no quieran estar también sujetas a esas normas y procedimientos, pues también lo vamos a discutir, no va a ser posible. Pero creemos que esta tarde es importante. Y como les decía, también si las quejas que lo hablaban los señores, el tipo de decomiso que se ha hecho, los costos de la licencia, nos va a ayudar también el técnico forestal, los costos que se han estado haciendo en la municipalidad, van a sacarles de esta duda. Pero lo que sí queremos decir de nombre del señor alcalde es que estamos anuentes en cualquier diálogo. Ustedes, las puertas de la municipalidad están abiertas, solo que sí realmente no le competencia a la municipalidad el regulamiento de este tipo de trabajo. Pero sin algo podemos cooperar ustedes también con nosotros. Porque yo, si peco, yo lo he dicho en ocasiones, es que mucha de esa leña que se revende acá, sale de la estrellera. Si no son ustedes, más de alguno. Porque nos consta, a mí, yo lo que digo, me consta de que sí, en algunas ocasiones, y cómo poder controlarlo. Al final es que salimos todos perjudicados, por uno, por dos, tal vez porque no se ha dado el procedimiento necesario para llevar ese control de cómo, de dónde se obtiene y quién debe de revender esta ley. Pero repito, es una tarde importante. Esperemos que en el transcurso de la plática, pues, vayamos teniendo la luz necesaria. Y lo que quería decir en su principio, pues, también todos somos responsables de poder pensar hacia el futuro, ¿qué les vamos a dejar a nuestros hijos? Porque creo que por ahí anda también ese famoso refrán de que corta una rama, pues, que se siembra un árbol, dos árboles, el que corta un bosque, dos... Pues, de plano, tenemos que multiplicarlo. Y muchas veces eso creo que ha hecho falta, esa conciencia también en nosotros. Tenemos que empezar a replicar ese pensamiento para poder ver que si el sufrimiento que hoy tenemos, empezamos a sufrir de la escasez de agua, inclusive hasta para poder conseguir... Yo recuerdo cuando hace muchos años atrás, de dos, tres cuerdas donde uno vive, consigue su manojo de leña, hoy ya no es posible. Hoy si uno tiene la posibilidad de tener, creo que nadie tiene la posibilidad de comprar por la leña de la leña, sino por manojo lo vamos comprando conforme la necesidad se nos presente y tenemos que ver para adelante qué podemos elevar a nuestros hijos. Pero, repito, es un proceso, es un trabajo que tenemos que hacer y nosotros los padres de familia, pues, estamos obligados para poder cooperar por ese lado, pero el tema de hoy, pues, es importante. Repito, quiero dejarles un espacio que han tenido para que nos explique un poquito cuáles son los permisos que se otorguen a través de la municipalidad y lo que decían los señores, yo no tengo entendido de que esa retenta que se hace es que deben tener también el espacio local para no tener el problema. Entonces, creo que eso nos va a ayudar a mi compañero para poder tener un poquito más clara la luz. Cualquier otra cosa.